¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviathor y estamos aquí en Final Fantasy IV Continuamos donde lo dejamos En el anterior episodio, Golbed se hizo con uno de los últimos cristales oscuros Y ahora nos toca ir a la torre de Babil Que es su base secreta donde robaremos los cristales que tiene ahí Y se los quitaremos He estado aquí un rato farmeando Es decir, es una máquina de matar brutal O sea, con el hacha y tal Es que además como tiene el imán le pegan todo el rato y siempre está pegando Le pegan todo el rato, o sea, es imán No le pegan a otro Con que tengamos un arrosa un poco al loro El resto de los personajes son inmortales ya, eh A no ser de la magia Y manso no vale para ataques físicos, creo Vale Pues voy a guardar, por cierto, creo que no guardé No, guardado rápido no No, guardad ahí Bien rica No, no guardé Tenemos a Ribi ahí Vale Pues seguir Seguir subiendo Es que los armadillos estos como le pegan a... Es que los armadillos mueren de un golpe, tú Flipante Con Cecil mueren de un golpe Al rosa hay que tenerle un poco al loro para curar Nada más O sea, nada más Este es destructivo, tío Es tanque, es... DPS, es todo, tío Cecil es todo Está muy roto Nani Bien Bien Estoy subiendo un montonazo de nivel, tú Por ahí Ahí está Esta es la torre que salía... Que salía desde abajo, eh Que innecesario esto, eh Bien Adentro Torre de Babil Esta torre también creo que se... Eh, bueno, no Es decir, solo se puede visitar una vez No, pero que va Esta la visitas varias veces Lo que sí que hay es enemigos bastante, bastante duros A ver, vamos a hacer hielo más, más Ah, no Solo tiene hielo más Uh, vale Ojo Vale Vale, se ha dejado bastante tocados, eh La oración no ha sido atendida Ah, claro Ha rezado Pero no ha hecho caso No sé por qué Oh, confundida Vale, bien Eso es bueno Rosa No No Vale, no ha matado a nadie Vale, no ha matado a nadie Vale Muere Beste infierna Vaya Le hemos pegado a ese No era lo que quería Estos están tochos, eh Como no Como estas no atacan físico Así si le da igual ¿Ha muerto alguien? No Es el bueno Venga, muere No Morite Lo he usado solo en Yang No sé por qué Venga ¡Hala! ¡Uah! Cura más, más Maravilloso Escapatoria No tenemos escapatoria Yo tengo una aquí Ultra poción Vale Esta vez Como no quiero volver Vamos a hacer la torre Entera Otra vez Ahí Pegad de todos El látigo Tiene una posibilidad De hacer parálisis Pero es muy pequeña Luego El mejor látigo Del juego Si que Es más probable Que haga parálisis Bien Si si A su nivel 39 Está rotísimo Este hombre Este hombre No es normal Que alguien Lo frene Y ¿Vale? Confundido No ¡Ah, qué maldad! ¡Bien, paralizado! La reza arte sube un poquito de vida y un poquito de puntos de magia. Flechas de fuego, eso serán peores. Que tampoco es algo tan increíble, pero bueno. Se agradece. Vale, que salga alguien más. Tío, alguien más. Solo hemos peleado contra gente de fuego. Así va. Venga. Sí, va, métele caña. Métele caña, sí, va. A por él, sí, va. Ahí. A ver quién ha muerto. Todos. Bien. 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 Sois útiles todas. Pues están subiendo el nivel bastante. Lo sabía. Ja, ja. A ver. No tiene 13 pisos porque luego entras por otra parte. Entras al sótano 7 o por ahí, pero... 13 pisos tiene el palo este. Bueno, ya está lo tuyo. Tú llora. Sí, qué más da. Sí, lo va a matar. Esta conciba. Uy, ahí va. Queda uno vivo. Le queda un punto de vida, seguro. Porque es la que le ha pegado rosa. Nada. Madre mía, dejad de subir de nivel, por favor. Me estáis abrumando. ¡Boina verde! ¿Para quién? Sube la fuerza... Y la evasión. Pero baja todo, baja, baja todo. No me convence nada. Para los magos no es bueno eso, tú. Una boina verde. Además de fea. Anda a volar de la guardia, eh, cabrones. Lástima que le den a Cecil. A Cecil. Ahora no los mata de un golpe. Vale, churreza. Y ataca a él mismo. Qué más da. Todos van a morir. Bien. 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 Oh, el siguiente piso. Espera. Hay que hacerlos todos antes de subir. Y dale que te pego a la marmota. Mutis. Así, así, así no hablas. No echas llamaradas. Cabrito. Bien. Ah, hay varias. Zoom. Ah, pero esto solo tiene esto. No es una trampa, ¿verdad? Lanza gélida. Emboscada. Pues sí, sí que era una trampa. Oh, sí. No sé qué es eso. No me acuerdo. Pegadle. Ah. Ha llamado a alguien. Ha llamado a su amigo. ¿Qué hago? Si solo está herido, Cecil. Alarma. Alarma. Bueno, en la tercera ronda, como se van regenerando los aumentos y tal, acabas teniendo a Rydia con magia doble 50% más. Más de puntos de magia y a hablador veloz. Y a Rosa igual. Y más o menos al gigante, al boss final, 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 que es además extra, que supongo que lo mataremos. Porque no hace falta tener el bestial y el 100%. A ese boss necesitas tener... Vamos, en la primera partida no... En la primera partida ni aparece. Necesitas la segunda, al menos. Porque es cosísimo. No hay todavía no hay nada. Es solo una tienda. No hay rica. Bueno, pues... No hay rica. Muy rica. Sí. Para no, pues... Es muy duro. En serio. Lo, lo, lo haremos. A ver. Creo yo que me lo pasaré, pero... Me costará y farmearé y tal. Pero bueno, será divertido. A la reza Reza como tú sabes Bien Un momento Vale, vamos a reírnos Ya le podemos quitar a Cecil Magia Blanca Porque ya no va a prender más Pero le podemos poner otra cosa No hay ninguna interesante de momento Pero la podemos quitar Porque ya no aprende más magia Por mucho que Que la tengamos Llega hasta Lázaro A la reza Cada vez le van quitando un poquito más Porque van subiendo de nivel Pero aún no lo matamos un turno La gente le va a prender más me La gente le va a prender más Y ahí ya no aparece Tuve una canola Cuenta Pero te baja el ataque Todo te baja el ataque Te aumenta las cosas pero te baja el ataque El H enana es lo mejor Pero te baja el ataque mucho Fuerza, velocidad, resistencia, intelecto, espíritu Pero te baja el ataque Paso, paso, paso Te quedas con la lanza sangrienta Pa' ti pa' siempre Sable gélido, emboscada Eso sí, para Cecil sí que vendrá bien Confirmando intrusión Vamos a defendernos con todos Confirmando intrusión Hasta que no le ataques no ataca Entonces si contratamos Si concentramos Si le metemos llanto y todo eso No entenderá que le estamos atacando Y lo podemos matar de un golpe Confirmando intrusión Métere Pala Ya está No ha podido invocar a nadie Bien Kane sube de nivel A ver Sable gélido No, es peor No hay nada mejor que el hacha enana A ver Te sube todo Pero es que un hacha es un hacha Tío No quiero lo del teclado Lo voy a acabar Voy a acabar investigando Cómo se deshabilita Con la tirria que me da Tres aires árticos Vea, va Que el boss de esta zona Mola bastante Pero no vamos a llegar Está lejísimos ¡Hala! No mata a nadie El rosa El rívia ¡Hala! Nada, hombre Este es el DPS Bueno, en teoría DPS es Rivia, ¿no? O sea DPS es mago O invocador O tal ¡Bien! Objeto Oh, shit Todo es fuerte ¡Que muera el huevo! ¡Que si no sale alguien de dentro! Vale Te da un guild Y cero experiencia Oh, garras felinas Oh, no! No animate Eeeh ¿Son iguales? Me gusta más confusión Bueno, vamos a cambiar Serás Bueno, vamos a cambiar ¿Qué más da? Sí, total ¿Que tal? ¡Espera que todo esto lo hace! ¡Qu-Paaaaa! ¡Paaa! ¡Paaaaa! ¡Paaaaa! ¡Paaa! ¡Paraa! ¡Uy! A ver, es aquí. ¿Premendible o te vas a enterar? ¡Paraera, retiro! ¡Pratada! 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 ¡No! 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 Este juego tiene mazmorras más largas, eso sí, y menos lineales, ¿sabes? En el otro era más... ¿por aquí o por aquí? ¡Jope! ¡Eh! Vamos a dejar que se abra el huevo, a ver qué pasa. ¡No hay que la paz, ¿o podésse comme que ha entregar el día? ¡Sí! Oh, d60, d60! Murder, Dr vanish what this is over here do you. Solo un bicho de dos. ¡Qué mierda! Pero vale. Algo más por aquí arriba. Obviamente. El mapa es muy horrible, ¿eh? Tener que completarlo. Ya digo, intento no jugar con la M puesta, pero es que es tan cómodo. ¡Ay, qué rollazo me da a veces! ¡Ah! ¡Soy evasivo! ¡No estás roto apenas! No sé cuántos pisos tengo que subir de los 12 o 13 que hay y dale que te pego en el huevo que lo matéis. ¡Que me deje huevo! Se ha hecho largo ya el episodio. No vamos a llegar al boss. No sin hacer un episodio muy largo. Porque hemos empezado y cuarto y son ya y media y tal, no sé. No he puesto el crono, pero, más o menos, intuyo. Ese 11, madre mía. ¡Ese 11! ¡Madre mía! 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 ¡Oh, no! ¡Venga ya! Es como la que había en la torre de Babil, pero no. En la torre de Zot, pero no. Son de diferente índole. Me metas coraza, en serio ¿Y que no fueras a morir? En vez de locura, gracias, hombre Locura es bueno Locura hace que no uses magia, que solo puedas atacar Como Mutis Pero automático Locura es bueno si se la metes a Cecil Porque ya está, no hace más Se pasa todo el combate Atacando Contra un boss, le metes locura a Cecil Y te olvidas de Cecil, ya no hace falta que le hagan nada más Solo tienes que estar con Rosa Curándole, ya está Eso es todo lo que hace locura Es un estado beneficioso más que Perjudical ¡Ay, Dios! Me estoy cansando, eh, dejadme en paz Y dale que te pego Que mueras Piso Ahora Bien Rosa sube de nivel Eres muy útil para el equipo, Rosa Te queremos Mads Mira ¡Cabaña, cabaña, cabaña! ¡Cabaña, cabaña, cabaña, cabaña! ¡Cabaña, cabaña, 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 cabaña! Vamos a seguir, ¿eh? Me da igual ¡Ja, ja! Episodio de 40 minutos Así Todo rico Esos son los buenos ¡Uy! No, guardad Bien Vámonos Arriba Ah, vale, esta zona de aquí Ah, vale, no, yo que sé Iba a decir, aquella zona la visitaremos más tarde Pero... No, que va Oh, flanes, a ver si me dais lo que busco A ver, si no les hay que pegarles con magia ¿Por qué no les pego con magia? Pues me da pereza ¡Dadme mi flan arcoiris! Sé que lo tenéis ¿Lo tenéis alguno de vosotros? ¡Pero no falléis! ¡Qué pesados! Voy a empezar ¡Madre mía! ¡Ah! ¿Quién más? No sé, pregunto Venga, hombre ¿Que os lo vais a cargar? ¡Que se ha tocado Ceci ya, eh! ¡Vale ya! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien! ¡No han soltado nada! ¡Qué curioso! ¡Lo sabía! ¡Siempre igual! ¡Estoy hasta loco con ella de tener que darle a eso! ¡Cuánta puerta! ¡En serio! No hay más objetos, pero ¿cuánta puerta? ¡Ah! ¡No hay nada! ¡Bien! ¡No! ¡Matada! ¡Huido! 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 Olvidaos de este insípido combate. No nos lleva a nada. A ver si nos da uno de un gil y un cero experiencia. Tengo que matar un huevo. ¿Algo? Un cofre. Alarma, ¿verdad? Armado de agilidad, ¿eh? ¡Emboscada! ¡Otra vez tú! ¡Otra vez tú, maldito! Pasando, no voy a concentrar más veces. Me da toda la tigría. Prefiero matar a quien haya que matar. Vale, ya está. Se lo ha cargado un golpe. Concentrando una vez. Vale, métele ahí. Es mejor en todo. No sé, solo cambia el elemento, pero es mejor. No cuestionemos. ¡No cuestionemos! Solo larguémonos. Como esté vacía. Mejor, por favor. ¡No! ¡Otra alarma, no! No quiero más alarmas. Estoy cansado de la existencia. Vale. Solo quería que llorara y luego le puedes pegar. No le he matado un golpe, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Un bicho que no sé quién es! ¡No! 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 ¡Muérase, señor González! ¡Muérase, señor golem! ¡Muérase, señor golem! ¡Muérase! ¿En qué?! ¡¿Cómo de fuerte?! Tienes un golem de piedra o te muera un gatete... Este un latigazo Your turn no lo hubiera venido de eh?! Si tú no es por que se lo pongas a ser, ¿síle que mas da? ¡Ohh no! ¡¡¡¡¡¡Oh, no!!! Ahora se ha quedado ahí porque no le había dado ¡¡¡¡Que horrible, tú!! ¡Venga! 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 ¡Que ya estamos! ¡Venga! ¡Que ya estamos! ¡Venga! ¡Que ya estamos! ¡Este es fácil! ¡Oh, Dios! ¡Matadlos! ¡Matadlos mucho! ¡Morid! ¿Por qué sois tan fuertes? ¡No tiene sentido que sois tan fuertes! ¡No tiene sentido que sois tan fuertes! Me cago en puesta de raza. ¡Ya! ¡Venga, por Dios! Es un poco tonto, ¿eh? Usando Libra. Libra es el típico hechizo que solo sirve cuando no es necesario. O sea, nunca te importa realmente... ...que sea útil o no. Le hará 300 de millas, sí que lo he visto. ¡Sí! ¡Subid de nivel, malditos! ¡Ya os vale! ¡No puedo ser! ¡Venga, hombre! ¡Paso de combatir ya, eh! O sea, ya... ¡Me he cansado! ¿Qué más da ya? ¡Sí, sí! ¿Qué más da? He demostrado que puedo... que puedo matarlos. ¿Por qué tengo que seguir combatiendo con vosotros? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ya está! ¿Puedes decir dos giles? ¡Guau! ¡Qué desgracia! ¡Me importa un comino! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No dicen que no hay mas deight! ¡No, espera! ¿Bien? No, espera. El chлично, espera! ¡Es bastante定ado! ¡Es positivo! Vale, venga Sí, 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 sube nivel lo que te dé la gana No recuerdo esta mazmorra tan larga Me recuerdo asquerosamente tediosa Pero no tan larga Uy, espérate ¿Es aquí ya? Ah, no Para el otro lado hay algo, ¿verdad? Oh, tengo que matarles porque si no Tengo que matarles para completar el bestiario Mira la de Infrid, que guay ¡Bien! ¡Ay, Dios! ¡Qué tedioso! ¡Has hecho dos episodios! ¡Pero no! ¡Yo quería hacer uno! ¡Me engañó el punto de guardado! ¡Madre mía! ¡Pues no estoy subiendo nivel! ¡La mierda! ¡Está cerrada la puerta! ¡Espera! ¡Yo sé qué puerta es esa! ¡Yo sé qué hay ahí detrás! ¡Y es horrible! ¡No! ¡No quiero! ¡He dicho que no quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Ah, no! ¡No va a salir! ¡No! 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 ¡No, no vale! ¡Los pisos hay! Matadlos Oye, son duros, eh ¡Venga, hombre! La tediosa y asquerosa torre de Babila Así se lo va a llamar el episodio La insufrible 40 minutos No se lo va a ver ni su padre ¿No me lo verían y yo? A ver, yo si me interesa la serie, sí, pero... ¡Venga, hombre! ¡Más torre, no! ¿Pero qué me estás contando? Pero qué... Pero tío... ¡Ah, espera! Espera, aquí viene un punto de guardado ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Sabes qué? Lo dejamos aquí Un saludo a todos y hasta la próxima En el siguiente haremos el boss Me rindo Esto es demasiado insufrible ¡Adiós!